Momentos de terror son los que vivieron los clientes y trabajadores del Hostal Dubai en el Agustino luego de que 15 sujetos irrumpieran en el local y causaran destrozos en las habitaciones. Las cámaras de seguridad de este negocio lograron registrar como primero ingresa este hombre de polo negro quien era perseguido por el grupo de delincuentes quienes también intentan entrar al Hostal pero al no conseguirlo empiezan a retirarse. Uno de los atacantes nota la llegada de este auto rojo y alerta a sus cómplices quienes regresan al lugar mientras que un trabajador cierra la puerta que termina siendo rota a patadas por estos malhechores. Este es el preciso momento en el que estos 15 sujetos ingresan a la cochera y rompen las lunas de los cuartos y hasta roban el casco de una moto. Dos mujeres resultaron heridas tras este violento episodio. En el primer piso una señora ya mayor de edad se desmayó, la tuvimos ahí, le dimos agua. En el segundo piso también a la muchacha que estaba en el segundo piso, le cayó vidrio y no se cortó mucho pero sí se cortó y tenía sangre. Tras desatar su furia, estos delincuentes se retiran, mientras que el hombre al que buscaban saltó por el techo a otro local. La policía logró detenerlo para esclarecer el hecho, pero fue liberado. Al que estaban buscando lo agarramos en el Hostal acá, en el otro. Saltó todo esto de acá para allá y lo agarran y cuando llegan a la cabominiciaría lo sueltan. Todos estos hombres se habrían encontrado en una fiesta a pocas cuadras de este hostal y una discusión desató este seguimiento. Él no dijo que supuestamente le iban a la mujer que estaba embarazada, la estaban golpeando. Entonces él dice que se defendió y agarró al muchacho que la estaba golpeando y lo cortó acá. Al cortarlo, dice que él se viene y cuando ve que se viene, vienen los 15 atrás de él, que es lo que hizo. Dije, mete ese palostal, si no lo fueron matado, dice él. Ahora este trabajador deberá pagar 3 mil soles para instalar nuevamente las ventanas y puertas que fueron rotas por estos sujetos. Además, espera que la policía logre capturar a los que causaron estos destrozos para evitar que vuelvan a atentar contra el Hostal.